¿Quién te dice que hagas esto? ¿Quién? ¿Quién te dice que hagas esto? Él. ¿Quién es él? Mi hermano. Venga, señor. ¿Y cómo se dice? Tu hijo. Ay, pero... ¿Sí puede? Claro. Dicen que se parece a mí. ¿A poco te pareces a mí? Chabana se va a herniar. Chochinegger, ¿te pareces a mí? ¿Te pareces a mí, Chochinegger? A ver, Conal, relájate un friego, Manu. Vamos a platicar con la gente de pie. A él le combina el saco mejor. Por favor. Ya, relájate, por favor. Me acuerdo cuando yo tenía el pelo largo. Yo estoy más guapo. ¿Ustedes creen que está más guapo? Sí, claro. Sí, sí. Y sobre todo, él es original, es auténtico, este es trabajo de albañilería. Y está lo mejor vestido que ha estado nunca. Está formal hoy. Está formal el día de hoy. Soy normal, soy normal. Pero yo soy el hombre más fuerte del mundo. Mira, por lo menos él no viene y nos hace el helicóptero y nos trata así. No, pues no puede, no puede. Si yo les diera a escoger Sí, puedo, pero... Ocho a Chinegger, ¿con quién se quedan? ¡Chinegger! Ya ves. ¿Qué ves? ¿Te has ganado? ¡Jole! Él, él... Él se ha ganado el cariño de la gente. Él es gordo. Tu respeto ya lo has perdido. ¿Qué haces, Kona? Por eso ya no te apoya nadie. Me va a arcar, me va a arcar, chavana. ¡Eh! ¡Ay! Espérate. Estoy poniendo la corbata. ¡No te preocupes! Oye, Kona, me lleve muy acelerado, ¿eh? De verdad, no me gusta. A ver, pues vamos a ponernos, a ver. Lo que hace el chocho. Sí. Cambiarlos de humor. No, no, no. Ah, yo digo que debería de hacer fantasías, Ramón. Y mira lo que traigo, raza. ¡Ándale! A ver, a ver, a ver si puedo. A ver, a ver, a ver. Voy, voy, ya. El helicóptero, a Anel, a Anel, a Anel. ¡Ándale, a Anel! ¡Ándale, a Anel, a Anel! Yo creo que debemos hacer... Y mira lo que traigo, raza. ¡Chachinegger! ¡Sí! Oye, de veras, viéndolo bien. ¡Es clavillazo! Si te pareces a mí, estoy bien feo. No. Entonces eres pariente mío, ¿no? ¿Eh? Eres pariente mío. Sinceramente, hay que ir allá a nuestro padre, Anel Schwarzenegger. Nos está llamando, la misión ya lo hicimos. ¿Tú también comiste satún? ¿También? ¿Me apete, Lúcia? Pero se lo comió antier. ¡Eso de gato! ¡Fuera! 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 Ya tenía mucho no verte. No, mi hermano. Es mi hermano, ¿eh? Ah, ok. Para todas aquellas personas que dicen... ¡Fuera! 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 No, 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 si es así, ¿cómo que más feo? Un poco, un poco. Acuérdate que tú saliste un poquitito más feo que yo. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Él o yo? Yo. Bueno, yo estoy dándome cuenta que sí, esta noche los chochos están provocando algo en ti. Yo no traigo chochos, yo no traigo chochos. Natural, a ver, hazle. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Oye, chochos y negra, no hombre. Agarrate mi ejemplo, ya. No, te puse peluca. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Chaparro, chochos y negra! Póngale tú. Espérame, espérate, te voy a traer una muchacha. Te voy a traer una muchacha, espérame. Señor Chavana. ¿Qué te pasa? ¿Una muchacha? Ya se rayó la duela, querido. No, no, no se ha rayado, no me paletes. No, mira, mira. Está rayada la duela. A ver, una muchacha. No, a ver. ¿Qué está aquí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás organizando? Señor productor, la regué, se rayó la duela. Ya, por favor. No, Chavi. No, ¿qué? Déjalo. Me va a regañar mi paloma. A él lo regaña la gaviota. Sí, quiero ver, a ver cómo va. No, 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 ya, 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 ya. No, hombre, de veras que sí pareces un renacuajo, bebé. Chavi, tiene hoy un sacadito. Pero no soy del fin. Señor Chavana, estallaron las redes sociales con este momentito y el público exige, exige que se quede Chashanair y que se vaya Conan para siempre. Vamos a llevarnos esto de aquí con precaución, por favor. Vamos a llevarnos esto de aquí. Yo les ayudo. Con precaución, bueno. Yo les ayudo. Ay, no, Dios mío. Conan, hoy vienes... Ay, no, Conan, hoy vienes de verdad, de verdad, Conan, hoy no vienes amoroso y lindo como tú eres. No vienes a tu cinco. Yo sí soy muy amoroso. No, 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 hoy vienes de verdad fatal, fatal. No, 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 vienes grave hoy. Vengo mal. De verdad, vienes mal. En buena onda sí me preocupa. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor está celoso por Schwarzenegger. No, pero yo sí lo veo que viene en buen plan. No, 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 no. Tú vienes celoso porque estás Schwarzenegger, Schwarzenegger. En realidad sí, bueno, yo... Ya diles la verdad. A mí me gusta que me supieren. Si eres mi hermano. Sí, yo soy... Pero o sea, estás celoso porque él está aquí. Lo que pasa es que... ¿Y te está quitando tu lugar? Pues sí, Schwarzenegger. Se supone que, pues, nunca nos íbamos a hacer daño y luego nuestro padre, Arnold Schwarzenegger... Porque él va a venir el miércoles, ¿eh? A bailar. Él también. Va a venir el miércoles también. Aquí vamos a andar. Respóndele a la vecina. Que a mí no me voltea. Te estoy preguntando, ¿eh? Te estoy preguntando. Bueno, si viene él, ya no vengo yo. Ah, tú no vienes si él viene. Ya está cantada la rivalidad. Ah, por eso es que él bien entró así al programa todo entrado. ¿O es que tú no quieres venir? Pues es que él no te va a poder cargar. Porque yo hace rato escuché allá arriba que estabas dando no sé qué excusas, que te bajó, que la menopausia, que la andropausia... La andropausia. Y todo lo demás. ¿Por qué no quieren a Conan? Ya. ¿Por qué no te quieren? Porque no te ha cacheteado. No te ha cacheteado. Cachetalo. Pero ya le dio beso de gato, es bastante malo. No, pero si le vas a dar, dale bien, ¿eh? Es que está bien alto. No como niña. No, no, bien, bien. Yo con otra, porque... Tengo doblados los dedos. ¿No tiene dedos? No, lo tiene doblado, lo tiene doblado. Yo te lo desdoblo. No, 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 no. Déjale ahí, ¿qué te pasó en el dedo? No, 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 lo quitó. Espérame, ¿qué te pasó en el dedo? Es que por eso no puedo trabajar, por el mal que tengo. Me corté y... Ah, ¿se cortó y...? Se cortó y le quitaron los tendones. Desde ahí surgió mi mal. Ah, ok. A ver, pero si está así, o sea... Pero no estás embrujado. Esto también lo tengo para cuando miro a un perro. Ya nomás le hago así. Ah, muy bien, ok. Bienvenido, esta es tu casa. Quiero que me acompañe Schwarzenegger a puchar el... Voy a puchar un tráiler con un... Con un colgante atrás, ¿cómo se dice? Una caja de tráiler. Doble caja. Este lunes... Si usted quiere que Conan se vaya de este programa, póngalo a través de Twitter con el hashtag. No, porque se van a aburrir, señor chavana. ¿Por qué? Si este tipo está hermoso... Cabémoslo todo. No, yo no soy envidioso. Cabémoslo todo. Entonces, usted va a ver... A ver, señor, ¿usted puede venir lunes y martes? Pues sí. Sí, sí, venimos. Ya se está componiendo de su mal de enfermedad, de que no quiere trabajar. Mira, ven, te voy a... Mira, tú no estés organizando, ¿eh? Porque yo sí te surto. ¿Pero qué vas a calar? ¿Eh? ¿Un tráiler? ¿Un qué? La pausa y volvemos. Voy a calar doble caja. Dos tráileres. ¡Vuelvo! ¡Aún hay más en este show! Mándenos su comentario usando el hashtag Es show en el 6. Volvemos. ¡Vuelvo! 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 ¡Vuelvo!